El Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá, CONEV, realizó la Cena Empresarial 2018, la cual contó con los representantes de los gremios de esta cúpula empresarial y de empresarios e inversionistas destacados de Panamá. En esta gala se rindió homenaje a don Darío Selles, quien fue condecorado con la medalla Jorge M. Arias, reconocimiento que se le otorga al empresario del año por su trayectoria y aportes al sector empresarial panameño. ¡Gracias!